¡Hola amigos! Soy el Gatotón y hoy quiero cantaros la canción de la vaca lechera. La vaca lechera es una vaca que tengo en mi pueblo. Es una vaca que me da mucha leche y por ella puedo hacerme muy grande. Ya sabéis que los niños necesitamos mucha leche para hacernos muy grandes, así que beber mucha leche de vaca. Y ahora os voy a presentar a mi amiga la vaca lechera y juntos vamos a cantar su canción. Espero que os guste mucho y que cantéis conmigo. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay que leche tan salada, tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera Me da leche merengada, ay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Espero que te haya gustado mucho la canción y la visita de la vaca lechera Y si es así no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito Y ya sabes, cuando los gatitos y los niños estamos cansados Nos vamos a la cama, mañana tenemos que madrugar amigos Un besito de este lindo gatito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!